En esta ocasión me encuentro con Santiago Ábrego, eres presidente de la Sociedad Civil Nove Buglé y Campesinos de Panamá. Para tratar este tema que nos compete a todos a nivel nacional, como es el proyecto de la hidroeléctrica Barro Blanco. Muy buenos días, bienvenidos a Next TV. Y cuéntenos, señor Ábrego, qué ha acontecido con este tema. Ok, muy buenos días y primero que todo, agradeciendo la entrevista y la oportunidad que Next TV hace eco en su noticiero de ser imparcial y objetivo. Volviendo al tema, lo que ha sucedido es que el gobierno sigue haciendo caso omiso al clamor popular en sí de la comunidad afectada de Barro Blanco. Ha querido estar negociando con personas que no representan a los mismos afectados. ¿Como con quiénes está negociando? Lo que es supuestamente Silvia Carrera, Jeremia Montero y Chito Gallardo. Son personas que ni siquiera consultan a la comunidad y están en la mesa de negociación hablando cuestiones que la misma comunidad no está empapada de lo que está negociando. Y eso no debe ser así, porque tú no puedes estar negociando la vida de las personas sin consultarlo. Está bien que usted fue excluido como autoridad, pero la autoridad no se debe al pueblo, el pueblo se debe a la autoridad. Entonces tiene que consultar antes de tomar decisiones. Y eso es lo que no se está haciendo. Y el gobierno está haciendo caso omiso al clamor que pide la comunidad, que es la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Señor Abrego, para que la audiencia conozca un poco más su posición, ¿por qué ustedes se oponen a este proyecto? Ok. La oposición del pueblo no es por capricho. Es porque se viola flagrantemente los derechos constitucionales que establece la ley 10, que la propiedad colectiva de la comarca no puede ser enajenada ni privatizada. 1. 2. Se viola convenios internacionales de derechos de pueblos indígenas, donde tiene que ser consultado. No puede ser removido de su hábitat natural sin ser consultado, sin previo aviso. Eso no se ha hecho. 3. Se viola todo lo que es el reglamento cultural, étnico de nuestra población OBE, que vive a la ribera del río Tabasara. Ahora, me he dado cuenta ahorita mismo, mira, este descubrimiento, un hallazgo de un petrográfico en Veraguas, que se está tomando mucha importancia, ya el INAC está tomando cartas en el asunto, sin embargo, los petrográficos que ya fueron inundados y que están por inundarse en Quiat, ¿por qué no dicen nada al respecto? O sea, que pareciera que... No han dicho nada al respecto. Los millones que valen más la hidroeléctrica, va por encima del patrimonio cultural, étnico nuestro, que preserva lo que es nuestra tradición, nuestra historia. No está siendo tomado en cuenta en cuanto a eso. Inclusive, señor Ábrego, tengo entendido que han desalojado a comunidades y las tienen viviendo a la entrada de Barro Blanco. Eso fue la primera etapa que se hizo cuando empezaron, violando un acuerdo que ya había hecho Silvia Carrera con Varela, de que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco no iba a ser inundado, a menos que se llegara a un acuerdo. Aparte de eso, Varela fue muy claro y público, de que le iba a dar la llave de la hidroeléctrica Barro Blanco a la señora Silvia Carrera. No se... o sea, se violó ese acuerdo. Precisamente, ¿y la cacica? Nuevamente dijimos, la cacica no está consultando y por ende, la población panameña lo ha desacreditado, lo ha desmeritado como cacica, porque no está cumpliendo su rol, que debe ser proteger y servir a la población que lo eligió. Muy bien. Actualmente, señor Ábrego, ¿hasta dónde se han llenado los embalses? Y si ya con esto se ha culminado, entonces... Ok. Lamentablemente, violando los primeros acuerdos que hicieron el gobierno con Varela, el llenado se llegó a los 87.5 cuotas. Para culminar el proyecto se tiene que llegar a las 110 cuotas. Todavía falta, entonces. Todavía falta. Esas son las comunidades que es... Palomar y Quebrada Plata, que habitan más de 2.000 personas, que no está siendo tomado en cuenta en esta consideración. Se quiere hacer lo mismo que se hizo la primera vez, inundarlo, desalojarlo, arbitrariamente, con policías. La primera... El primer desalojo, más de 600, 700 policías en la área comarcal, como que si hubieran delincuentes. Y eso es absurdo. No se tomó en cuenta en nada. Si ustedes, si los medios de comunicación tuvieran accesibilidad a lo que se hubo, la atrocidad que se cometió, por favor, eso no se debió hacer. No somos seres humanos. ¿Qué fue lo que pasó? Que los medios no pudieron cubrir. Ok, se hizo de manera así, arbitraria, sin que notificara a los medios de comunicaciones. Yo estoy seguro que si hubiera informado con ustedes como canal responsable, hubieran ido, hubieran visto lo que sucedió. ¿Cómo es policía que la Senafron va a matar los animales de la gente, la comunidad ahí? ¿Cómo van a ser arrastrados los niños y los señores mayores tirando los autobuses como si fueran delincuentes? Por favor. Y ellos no estaban en la calle, ellos estaban en la misma comunidad. Violando el acuerdo que se había firmado entre barrera y carrera de que no se iba a inundar hasta llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hay ningún acuerdo con la misma comunidad afectada. Esa es la realidad. No hay ningún acuerdo hasta el momento. Para nada no hay ningún acuerdo. Ok. ¿Qué actividades ustedes van a realizar? Por ende, se ha consolidado una coordinadora nacional en contra de la minería y la hidroeléctrica, que está siendo encabezada por la señora Adelaida Miranda, Wendy Bagrama, conocida muy bien, Alba Pedro, en representación del Congreso General, y el compañero Bernal. Este 4 de agosto estamos llamando e invitamos, aprovecho el medio de comunicación, para invitar a toda la población, ove y no ove, solidario, a que se una a esta lucha. Porque esta lucha del agua, de lo que es el medio ambiente, no es solamente de nosotros los ove, es para todos nosotros los panameños. Es lamentable que exista ahorita mismo, en un país trópico, húmedo, un desierto como Sarigua. No queremos que esto continúe. Y nosotros, la población, es lamentable decir, pero hay que decir la realidad. Las poblaciones, donde hay poblaciones indígenas, son donde existen los recursos naturales. ¿Por qué será? Dios solo sabe, y por eso nosotros nos mantenemos así. No que nosotros no estamos, estamos en contra del desarrollo, estamos con un desarrollo sostenible, pero no así, un desarrollo donde vaya a ser destruido y desprotegido la población ove. ¿Ustedes no se han dormido en los laureles? ¿Ustedes van a seguir entonces monitoreando esta situación y seguir denunciándola? Correcto. Periodista, le voy a decir, la dignidad de un pueblo y la objetividad y la verdad no tiene precio. Uno tiene que, como dice un eslogan, morirse con el zapato puesto o la bota puesta, si usted sabe que su derecho está siendo violentado. Un último mensaje, señor Ábrego, que quiera agregar. Ok. El último mensaje es dirigido al presidente Varela. El presidente Varela, antes de su campaña, nos dijo a nosotros la población ove. Yo soy cristiano y soy un caballero. Si usted me da su voto de confianza, el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco va a ser carcelado. Él ya le dimos la oportunidad, le dimos el voto de confianza, ahora nosotros exigimos eso, que él cumpla su promesa política como caballero y como cristiano. Bueno, muchísimas gracias, señor Ábrego, por sus declaraciones a Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!